Música Nuestra hermosa es la que guía las almas de los que ya no están hasta nuestro corazón. Con una ropa y sabor único, queriendo homenaje a nuestra cultura y al reclujo de nuestros seres queridos. Perfecta para disfrutar los platillos de temporada que preparamos en su memoria y nos hace florecer al recordarnos. Porque somos ofrendas vivas de aquellos que ya no están y su lugar permanecerá por siempre. El viaje de la vida, la boda cósmica, donde el colibrí Huitzilín, el mensajero del amor, los guiará en ese viaje. La transmutación, la transformación. Están repasando. No tengan miedo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video